¡Só' que se mire de frente! ¡Sóquelo, Nora! ¡Tiene agua! ¡Sóquelo, Nora! ¡Sóquelo, Nora! ¡Vaya! ¡Sáquela! ¡Vaya! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡No me va a pegar! ¡Vaya! 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 ¡Le pega a uno! ¡No me gusta! ¡Porque la estaban mordiendo! ¡Mira! ¡Se limpia! ¡No la estaban mordiendo! ¡No! ¡Es que... ¡Anda bola! ¡Yo no ando bono! ¡Bien! ¿Cuántos debo? ¡Venga la perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está viendo tu hermano! ¡Quién! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está mi hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está mi hermano! ¡Checha! ¡Checha! ¡Más calor! ¡Mira! ¡Más que está comiendo ya! ¡Ah! Sí! ¡Chis! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Ya vienen más invitados a mí? ¡Sí! ¡Están llegando bastante! ¡Están llegando ahorita todo! ¡Ahí viene más bien! ¡Están muy buenos amigos! ¡Están llegando el grupo de... Soy Miguel creo que va! ¡Sí! ¡Soy Miguel va! ¡El grupo de Soy Miguel! ¡Ah! ¡Puye tiene bastante Miguel! ¡Ah! ¡Faltan todavía! ¡Faltan Miguel todavía! ¡Ala! ¡Provecho jóvenes! ¡Pasen adelante! ¡Bienvenidos! ¡Amigos del agua! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están chino! ¡Ven ahí! ¡Muy bien! ¡Buchas chino! ¡No hombre! ¡Puro gringo! ¡Puro gringo! ¿Qué? ¡Pasa adelante! ¡Hijo! ¡Está llegado! ¡Ahí hay esa! ¡Para dar! ¡Ahí te puedes sentar! ¿Yo con la bucha ahí a vos chino? ¡No hombre! ¡Al lado! Bueno entonces... Así es como que está llegando ¡No sabía! ¡Hole ese todo! ¡Está allá fue! ¡Hole ese todo! ¡Muy bien! ¡Tío! ¡Estás adelante! ¡Ah! ¡Usted es el único grupo de Chupín! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡No me dijeron que sí! ¡No me dijeron que sí! ¡Nadie! a la hermana de la nora ah si ya le dije ya pero ya le dije a la doña vete me dijo que un rato va a entrar tócalo paso adelante ahí esta tu mamá tócalo tócalo hasta hoy volviste a salir otra vez en el video ya tenés rato desde cuando te viste mirad mirad tu hermana esta en base esos caras mirad vayas tu tu vas tu vas tu vas tu mas pesa porque andas tocando para la mas pesa ahi esta tu cuñado simon esta adelante es mi cuñado mirad eh ni le puedo la atencion ya sabe que le va a pegar el mar quiere bailar pero ahora yo me pregunto donde esta la tacha si fue yo esta afuera para que esta preparando los taquitos ya para ya que lo van a servir un solo si no se van a tardar ahi que van a dar preparando uno por uno mala onda ya ahi si nos quiere no hombre no hombre antes se le corre no de veras miren que vengan a la silla que lo preparan para que tengan todo listo esta subiendo el zipper esta un 20 esta mas bien duro jajaja se le ha puesto unas pitas no subaselo a usted yo la voy a pasar subaselo a abrazarlas toma jajaja solo que aparte los videos tiene una abrazada para toda la cosa una aburrita solo que me tomen vale para adentro dice que pasó robinson para con para con venga venga no hombre solo parate aquí solo así no 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 si se mira no si se mira 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 calidad mirá no se levanta mas que bendida no lo compró bien Nora no compró bien su pantalón ella dijo que era 13-14 el plano no es 13-14 como estaba tomada ella sí lo compró yo para mí me gusta comprar ropa la carrera mejor otro día mejor ¿por qué no le hicieron así? porque no quiere ¿por qué no le hicieron? ¿es su guía? no, no, no es mi cuata porque somos compañeros de trabajo igual que la que hay de esta la que hay de no le hicieron ¿no le hicieron? no le hicieron ¿está? 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 no alcanza entonces ahí están en la esquina soy Miguel ahí está la nobla, la prometida si si sin paz es la prometida muy pronto va a haber boda vamos a ponerle para cerrar la voz ahí está la tía la casera de Jorge ya no, ya no por fin y Melisa va a ver si la conozco esa es Melisa, Laura, Jorge Berlín ¿cómo se llama la otra? Mirna Michelle, ¿qué es? la muda siempre hay uno en el grupo que la molestan así lo que molestábamos antes era esa, la que se ahí viene muda le dijimos antes cuando acaba mirá, ya la están molestando a esa muchacha era antes, ya no no, pues si, antes la molestábamos a otros muda que se quedaba atrás pero oye ahora es Dios mío porque cuando se enoja como que embocaste al diablo así menos vas a aparecer por ponerte pila no, cada uno mira que es caída pero cuando la vas a molestar también y de menos ya me reviento de la cámara es tanta legadera que se está usted está tranquila porque la inyectamos para que esté tranquila ah, son vacas pégale usted pégale sí, no, es la cuarta ya sabe ya como estamos en este jale es para que ella solo vergazos ay, ya está acostumbrado si ya estoy en un video yo ahí no, pues le pusiste a la Morelia ¿qué inyección le pusiste a la Morelia para ponerle yo, ¿dónde? ya, tranquilo para ponerle una inyección a la Laura póngale es bueno es bueno están poniendo más mesos porque no va a alcanzar sí, ahí estoy viendo ya van a empezar a servir ya, a echar los taquitos ah, no porque Willer dijo que si Miguel no empieza no, ya va a pelear no, ya no, ya no, las pasas le están enseñando que le dijeron su, no su seña no, hombre ya, pues bueno, entonces ahí está la comprometida de Miguel dicen para que no sabía pero ahorita me estoy enterando y aquí está la muda vos no se mudan no se mudan no se mudan no no se mudan en serio no esto le voy a entrevistar a vos yo no era la mujer la solitaria no porque él ya me dijo venía a sentarte aquí a la amigos amigos qué le parece cómo está adornado está bonito qué opina usted esa muchacha que está sentada y solito también solitario yo es mejor estar sola que mal acompañado morelia dice morelia mira vení te voy a decir una cosa que te dijo la mina mira qué opinas de que está ya huevona no quiere estar no quita no está bien entonces seguimos ahí te dejo puedes platicar con la coca-cola entonces seguimos más por acá una vaca hay un caballo quiere que le haga una patada le va a pegar ahí ya le hizo a la juana a la juana a la juanita juanita luna vamos juana usted puede a la juana pero esa no sirve a la juana ya no sirve ya no sirve a la juana la china y la china si usted vio el vídeo que él y creo que yo sé si él te gusta y te agarra por más que a mí me toquen así aquí peor que me toquen aquí ahorita tu mala ambiándole la cara le di un piquito eso quiere diabetes alambia de coche hasta la nariz de la boca mira me vemos Cuchín anda a pasar la lengua también a él pasarle la lengua tapisquen Cuchín es mi primo ¿Cuchín quiere probar lo que prueba la nora? ¿Cuchín quiere probar lo que usted prueba? no porque él quiere probar él es mi primo aquí también allí están los dos el tacho no es el pacho no es el pacho no es el pacho yo ahorita ya quitándolo es el pacho no es el pacho no quiere más no le gusto se limpia hay un taco ahí y uno taco va a comer ven no lo es me escupió mira me escupió ¿Ya ves? Siempre disculpe, dígale. Siempre hay gracias ahí si le gustó. ¿No le gustó? ¿Cómo quiere? Un beso se da cuando uno necesita un beso. Es cierto. Ah, antes usted no me necesita. Ahorita no, cuando ella sí se necesita. Cuando yo necesito un beso. Ahí sí. Para sacarle los frijoles, la cascara que tienen los bienes. Ni el comienzo. Pero si le va un poco. Miren como usted cae y se la bota. ¿Se acuerda cuando dormía conmigo allá? Ah, si me acuerdo. ¿Cómo lo vamos a acordar? Aquí todo se acuerda uno. Hasta lo que uno hace, tiene que acordar. Si no se acuerda. ¿Cómo dormía conmigo allá? Ah, si empierna, ves desnudo. Es cierto, pero lo defiende. Dale. ¿Bien hora? Empierna. Empierna, dormimos ahí. ¿Vas a abrazarlo? Sí. Abraza y qué p***. ¿Vas a otro cuchín? Lo abraza. Lo abraza. Mira cómo dormía conmigo. ¿Qué dijo? Tengo frío, le digo a la nora. Va, venga, me estira la pierna. ¿Cuándo fue eso? Ah, cuando... Cuando fuimos a la zona. Cuando fuimos a la zona. Ah. Ahí aprovechó. Abuso de mí cuando estaba durmiendo. Es cierto, es cierto. Le voy a poner una denuncia. A ver, pues. Recuerden que el c*** dormido no tiene dueño. Fue a la fija. Sí, el dueño tiene dueño. No, el mío sí tenía dueño. No, pero tenía sueño. Pero como no sentía en ese momento. La p***, pero era yo. El dueño me sacó mi casaca. Pierde. Aquí está el reemplazo. ¿Cuál? A ver si se fue el otro. A ver si se me Yahoo! Otro, yo voy a hacer ventos. A ver si se le puso la boca. Es que los mocos ya se acaban y se le puso en la boca. Es que la nora me quieren pegar. O sea, yo deseo a las maca. No sé qué otra vez, pues. Me faltan eso. ¿Cómo pensaron? Lo sostuvo un día, va. Va, me estaba alejando que quien puso la foto de perfil del grupo. ¿Quién hizo? Dice que yo, dice. Ahí dice que yo la pongo. No, ¿no? jamás sería capaz de hacer eso mala onda poner a usted que le haga daño a mí me estaba culpando hasta el buche me agarró y usted le puso esa osa que es lo que ya vio el pescuecito no a mí me dijeron ponerlo yo ni siquiera vi que eso lo puso